hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy tuve la oportunidad de estar nuevamente en el rancho de mi abuela oli y no quise desaprovechar la ocasión de poder mostrarles esta rica fruta que está de temporada en esta región como pueden ver este palo está cargado de esta fruta que es la ciruela dicha fruta ayuda a cometer la anemia gracias a que contiene hierro vitamina c y calcio y bueno no solamente nosotros podemos disfrutar de esta rica ciruela sino que también les encanta a los animalitos del rancho y pues por acá tenemos a la muñeca porque así se llama la yegua saboreando estas jugosas ciruelas recorrí varios palos de ciruela en mi rancho para poder recolectar solamente las ciruelas verdes ya que para este dulce que estaremos haciendo se necesitan especialmente las ciruelas verdes de lo contrario no servirían para poder hacer esta preparación lo primero que haremos con ellas será lavarlas posteriormente estaremos haciéndole un corte en forma de cruz a cada una de ellas como lo puedes estar observando después de haber hecho este paso en todas nuestras ciruelas en dos litros y medios de agua aproximadamente estaremos agregando lo equivalente a 50 gramos o un puñito de un polvito blanco que muy comúnmente conocemos como cal esta mezcla la vertiremos en un recipiente donde tengamos nuestras ciruelas procurando cubrirlas por completo para comenzar a preparar el caramelo necesitaremos una panela un trozo de canela y dos tazas de azúcar una vez que tuve mi lumbra de señalista coloque mi cazuela de barro y en esta agregue tres cuartos de litros de agua aquí estaré añadiendo mi panela ya troceada los trocitos de canela y también las dos tazas de azúcar dejé reposar mis ciruelas en la lejilla de cal por aproximadamente media hora después de ello las estaremos enjuagando perfectamente bien y con abundante agua para posteriormente estarlas agregando a nuestro almíbar una vez que éste esté hirviendo mi preparación quedó lista de entre 20 y 30 minutos pero el tiempo puede variar dependiendo de la cantidad de fuego que tenga tu lumbre estufa o fogón en el que estés preparando el dulce durante el tiempo de cocción de nuestro dulce debemos estar checando de que no se nos vayan a pegar o a quemar pero debes de tener en cuenta que al mover las ciruelas debes de ser muy cuidadoso ya que si no se te puede llegar a batir el dulce y lo que estamos buscando es que nuestras ciruelas queden enteritas mi dulce quedó con una consistencia bastante jugosa ya que posteriormente estaré utilizando ese almíbar para preparar una nueva receta pero si tú quieres puedes colocar un poco menos de agua para que tu dulce quede con una consistencia más espesita hemos llegado al final de este vídeo y yo espero que te haya gustado mucho esta receta y si fue así no olvides dejar tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos muchísimas gracias por ver esta receta y nos vemos la próxima bye